La Fiat Revelli, modelo 1935, marcó su presencia como ametralladora media vital en el arsenal del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba el calibre 8 por 59 milímetros RB Breda, que ofrecía un buen rendimiento balístico y tenía una cadencia de fuego de unos 500 a 650 cartuchos por minuto. Entre sus principales ventajas, la ametralladora destacaba por su mayor fiabilidad, especialmente en comparación con su modelo predecesor. Era capaz de ofrecer una potencia de fuego eficaz, especialmente útil en situaciones defensivas o en posiciones fijas, gracias a su capacidad para ser montada en vehículos y fortificaciones, además de su uso tradicional sobre trípodes. La ametralladora desempeñó un papel esencial en el arsenal italiano durante la guerra.